En Medellín se lleva a cabo el onceavo Festival Internacional de Arte Sensorial Encuentros de Pensamientos Bonitos que va hasta el 28 de octubre un espacio de arte y lenguas nativas único en la ciudad Estamos compartiendo con artistas sordos, ciegos e indígenas las lenguas nativas como patrimonio lingüístico de nuestros territorios pensándonos un futuro un futuro como sociedad desde las cosmogonías indígenas y desde la cultura de la discapacidad para encontrarnos con la diversidad, con la pluralidad Con Brasil como país invitado se busca conocer la cosmogonía los espectáculos de danza, teatro, performance y música propias de las lenguas maternas de este país a través de artistas indígenas Banigua como Lili Banigua y Ricardo Buareto Tendremos la intervención en la plazoleta lanzando una obra que se llama Tachirrua Rúa que en nuestro idioma significa nuestro territorio, nuestra tierra cuyo objetivo a través de ello es reidentificar, armonizar y rememorizar estos sitios que ahora son ciudades pero que antes de ser ciudades fueron espacios habitados por pueblos originarios de las cuales todavía nosotros seguimos acá y recordando los caminos que existieron en estos espacios Estos performances rescatan la memoria ancestral de los indígenas y de los territorios como por ejemplo el río Icaná Cada uno comparte desde sus señas y experiencias historias en la oscuridad, talleres de arte sordo, semillas ancestrales y foros sobre arte, futurismo e indígenas La programación completa se puede consultar en www.laruedaflotante.gov Gracias por ver el video Gracias por ver el video